Por AM 1220 Ecomedios, comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. A auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai. ¡Suscríbete al canal! 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 También somos desarrolladores que no está ahí de la línea de productos de gel. Ahora lo van a ver y la utilidad. En principio quiero decirles que yo soy un profesional podólogo de la provincia de Buenos Aires. En el año 1989 me recibí. Primero fui pedicuro en el año 86, para que vean mi historia. Tengo la mitad de mi vida en la podología. Y he descubierto que la podología como está, inclusive hoy, está muy atrasada, muy atrasada, en lo que refiere a aranceles y a técnicas resolutivas, resolutivas me refiero que resuelven de una manera no invasiva. Entonces es como que cuando yo digo atrasada es porque me gustaría que toda la podología del país esté equilibrada y eso no está pasando. La podología en general no tiene buena imagen. Cuando digo de imagen, no tienen todos un consultorio podológico como si fuera un consultorio odontológico. La verdad que no. ¿Por qué? Porque realmente es una profesión que no es rentable, no es sustentable. Y ese es un problema nuestro, no es un problema, ¿por qué? Porque no lo hacemos sustentable. ¿Por qué? Porque el paradigma establecido es que todos cobran mil mangos, dos mil, todo por lo mismo. Y entonces no podés crecer nunca. Y entonces lo que nosotros intentamos es que cada uno de ustedes tengan una técnica resolutiva en lo que refiere a uña encarnada, micosis, que sean efectivos, eficaces como profesionales, pero eso no va a alcanzar si ustedes no tienen un consultorio como corresponde. Pero si vos tenés un consultorio como corresponde y tenés la técnica y no te sabés difundir, vas a estar ahí dando vueltas un montón. Tenés que manejar las redes sociales. Quiere decir que son muchos los factores que intervienen para que seas un profesional exitoso. Y si vos no manejas el arancel discriminado entre patología y patología, no vas a avanzar nunca. Si vos vas a cobrar una uña encarnada, igual que una atención básica común, está frita. Frita mal. A todo esto si le sumás que no vendés un producto, peor todavía. Porque la ley de venta del producto es lo que a vos te va a favorecer. ¿Para qué? Para justamente pagar el alquiler, para los gastos, para los insumos, para ser más eficaz en lo que hacés. Por eso nosotros en nuestro instituto hemos desarrollado procedimientos, que serían procedimientos alternativos a la medicina, que son conservadores no invasivos, y estos procedimientos hacen que sean muy resolutivos. Pero son protocolos, y ese protocolo tiene que tener un orden para que vos seas eficaz. Porque si no haces cualquier cosa, ella hace una cosa, vos haces otra, la uña encarnada usa su bisturí, ella no usa el bisturí, ella usa el alicante, la otra usa la mecha de trepanar. Es una locura lo que hace cada uno. Entonces lo que hay que hacer es unificar. Y para unificar un protocolo tenemos que conocer las técnicas, por supuesto. Que nosotros lo hacemos en nuestro instituto. Vía online los cursos, sino presenciales. En eso estamos muy tranquilos. Tenemos videos del antes, durante y después. Y PowerPoint también donde te especifica todo. Yo soy exitoso, a mí me va bien. Y si yo soy exitoso, ¿por qué no podés ser vos exitosa? ¿Por qué vos no podés ganar 300.000 a 400.000 pesos hoy en un consultorio podológico? Que tenés que estar peleándola para ganar 100.000 mangos. Y si los ganás. Vos por semana no podés, mínimo 50.000 pesos por semana. Mínimo. Para ganar 200.000 pesos. Si vos lo comparás con la enfermería, ¿la enfermería qué gana? El enfermero 80.000 pesos. Ponele ahí, arrimando el bochín con un montón de cosas. La podología no. 80.000 pesos te lo podés ganar en dos semanas. Pero encima relajado. No, independiente. Entonces es una profesión maravillosa. Les sugiero a todos los que están presentes. Que si quieren ser eficaces, realmente sigan los procedimientos Optium. Les va a ir muy bien. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos gente que le está yendo bien. Muy bien. Porque esta es una profesión práctica. Es así, no demos más vuelta, mamá. Es práctico. Vamos al power. Bien. Dipositivos ortésicos. Muy bien. Protege, previene y rehabilita. Protege, previene y rehabilita. Mirá vos lo que puede hacer esto. Protege para que no te roce. Previene a que no te haga una úlcera. Y rehabilita y no lo vas a extender al dedo. Después de un año. ¿Te parece poco? ¿Por 700 mangos? Vamos. Por ejemplo, los dedos que están en dosis y flexión. El dedo apunta hacia arriba. Choca. Callo. Uña despegada. Uña despegada. Puerta de entrada. Entra el microorganismo. Micosis. Micosis debajo de la uña. Y de ahí nos salimos. Entonces, si choca el dedo, ¿qué voy a hacer? Tengo el dedo que rompe la zapatilla. Cuando yo era chica, hacía agujeros arriba. Y no hay una solución. Ahí está la solución. Colocás ese producto que es este. Este producto, en el dedo gordo, obviamente. Lo que alzás, en el dedo gordo, hay un lomo acá más alto y acá más bajo. El lomo más alto va en la punta. El zapatilla choca en la capellada, al dedo lo baja. ¿Te parece poco? Ya está. No hay más micosis, no hay más traumatismo, no hay más callo distal. Y todo esto por ponerle mil pesos. Mirá de lo que es capaz de solucionar. Esto es, digamos, una solución a problemas que no tiene una solución más que quirúrgica. ¿Qué le tiene que acortar el tendón? Va el cirujano, después no queda bien. Y vos con esto lo resolvés. Bueno. Auspicio este tiempo de la nota que va a continuar. Sí, en el segundo bloque también vamos a seguir con los... Perfecto, perfecto. Lo auspicio Chevalier generando encuentros. Bueno, vamos a saludar a Hilda Pizzirilli, que es una alumna muy querida de nosotros. Gracias, dice que está participando todos los jueves. Y bueno, gracias por acompañarnos, Hilda. Aidea Aguirre también está participando. Marcela Rossini. Hola, buenas tardes, estoy participando. Aidea Aguirre. Admiro la atención en Optium. Qué maravilla esto de que admiren, reconozcan, ¿no? Justamente hoy vamos a hablar del entusiasmo, que es tan importante y que a veces nos falta entusiasmo. Después en el segundo bloque vamos a trabajar el entusiasmo, que es muy necesario para estar progresando en nuestro trabajo. Aidea Aguirre, ya dijimos. Patricio Suárez, firme con Optium. Mónica Peñalosa dice, gracias por todo lo que aprendí en Optium. Y realmente, gracias Optium, porque hace posible cambiar la vida de muchos, ¿no? Todo aquel que aprende cambia porque se dirige hacia el éxito. Bueno, Mónica Peñalosa, Teresita Torres, Dolores Toledo, muy buenas tardes a todos. Bueno, de esta manera vamos a la segunda parte de lo que estuvo en Expo Estética. Seguimos. Siempre presentado por Chevalier. Viví Argentina con Chevalier. Se entendió. Seguimos, a ver. Separador dúo. Protegés al Juanete y de paso separás al dedo del primero. Acá lo tenés. O sea, separa y protege. María, llévate este protector, no sabés, vas a andar con los deditos mejor. Ahora, ese separador ocupa un espacio, aumenta el espacio. Es como tener seis dedos, ¿o no? Ahora, en vez de tener cinco dedos, tenés seis. O sea, que para eso tenés que cambiar el calzado. Pero vas a andar muy cómoda, María. Es así, porque amortigua, pero también tenemos que tener en cuenta que ocupa espacio. Otra. A ver. Ahí está. Esto es lo que llamamos el concor. Que el concor quedó reducido a uno más corto sin aletitas. Miren, les voy a mostrar el efecto. Entonces, esto hace que el dedo se enderece. Y yo esto lo logro con este. Muy sencillo, porque es como que lo coloco acá. Acá, véanlo, observen. Baja y levanta. Si vos tenés un dedo con eloma apical, le pones este y ya está. No golpea más el dedo. Y si es un paciente diabético, le iba a salir una úlcera. Y vos le levantás el dedo y el dedo está amortiguado y en el aire. ¿Comprendieron? Porque vos este, si querés, lo podés cortar. Y lo podés poner en la punta, si querés. Pero vas a ver que este y este juntos no molesta. ¿Comprendieron? Pero si es el dedo chiquitito, vos en el dedo chiquitito lo cortás y le pones la mitad. ¿Se entendió? Por favor, ¿entendieron? ¿Son felices? Bueno, lo importante es que ustedes, estos son ortesis digitales. Ortesis digitales de gel polímero, que no es silicona, ¿eh? Gel polímero. ¿Qué sigue? Bueno, a ver, antes, una antes. Lo que queremos decir es esto, ¿ves? Que este, si querés, lo levanto. Y este ahora es más largo y puede bajar de acá. O sea, antes era así, era muy alto. Ahora lo hicimos más simple, que es lo que acabaron de ver. Se llama reductor de dedo martillo con cor. Esto tenés que tenerlo porque no hay mujer que no tenga el dedo martillo. Esto se lo ponés y ya al toque estás feliz. Le evitás cirugía, evitás problemas. Pero aparte hacés negocio con la salud. No con la enfermedad, con la salud hacés negocio. Porque hay algunos que le dan cualquier cosa. No, vos estás mejorando la salud de un paciente. No lo veas como negocio. Pero entre nosotros también estás haciéndolo. Adelante. Adelante. Protector con diodoformo. Bueno, eso no tiene que ver. Ah, ahí está. Las bananitas. Hay una bananita, ¿ven? Esta es la de tres anillos. Bananita de tres anillos. ¿Para qué caso la pondrían? ¿En qué caso la pondrían? Los dedos en garra. Muy bien, tenés los dedos todos en garra. Pobre vieja, está así dura, hija de puta. Vos le decís, a mil pies, vieja. ¡Pum! Y le enchufás esto. La bananita. Y, ¿sabés qué feliz se siente? Encima, con los anillos, le separa los deditos, porque están muy anquilosados. Y estas separaciones se hacen de amortiguación. Es fabuloso esto. Para los dedos en garra. Dedos en garra. Los dedos en garra, ¿sabés cómo se fomentan? Bien, cuando la mujer, fundamentalmente, usa el taco alto, o tiene pie cabo, al estabilizar, o a buscar estabilidad, muerde el piso. Cuando muerde el piso, para equilibrarse, y toda una vida mordiendo el piso, le queda los dedos así. Y cuando vos la ves a María así, ¿cuánto taco alto usaste? Bien, o, ¿cuánto pie cabo tenés? Un pie cabo es mucho arco. Si yo a un pie cabo le pongo un arco, al pie lo aflojo. Esto es para los que tienen pie cabo, porque son inestables. Si vos tenés un pie cabo, sos inestable. Estás así. Y yo, ¿qué tengo que poner? Acá, algo para sostenerte. ¿Está bien? Bueno, a ver, ¿qué sigue? ¿Lo vieron ahí? Perfecto, ¿no? Bueno, ese no lo tenemos. Sí, está el tubo alineador. Yo ya, personalmente, cuando se trata del dedo gordo, le coloco este al revés. La montaña esta se la coloco de costado y ya lo separo. ¿Se entiende? Pero también allá en el stand, no lo fabricamos nosotros ese, pero está. Es alineador, otro. Este también es para callos. Es fabuloso este. Cuando vos tenés estos problemas de lomas dorsales, ese chiquitito es una maravilla. Ay, mostralo. ¿Hay otra foto? No, ponelo más atrás. Ahí. Ese lo puede... Acá no lo tengo. Ah, sí, acá lo tengo. Acá está. Es uno chiquitito, donde lo ponés la puntita para atrás. Y lo que estás haciendo es evitando que golpee. A ver. Por favor. Cuando vos colocás ortesis, podés hacer sobrecarga o descarga. Descarga no va arriba de la patología, va detrás. Y sobrecarga es cuando vos sobrecargas para mover una palanca o algo. En este caso, descargás. El callo queda libre. Y esto amortigua. ¿Se entendió? Bueno, contanos, Anita. Sí, Carmen. ¿Qué vamos a sortear hoy? Hoy vamos a sortear, en esta primera media hora de programa, un curso online, entre todos los que se han contactado a través de la web. Un curso online de onycocriptosis, que va dirigido a profesionales. Ocho módulos y nueve horas de video. Recordamos que este y todos los cursos quedan guardados en nuestra nube por seis meses. Para más información, pueden contactarse al 1136-79-5226. Bueno, y como regalo del Día de la Madre, vamos a sortear una consulta de ángeles. ¿Y cómo es eso? Todos tenemos un ángel guardián. Entonces, cuando queremos, podemos consultar a los ángeles. Eso es algo que van a hacer conmigo. Se van a comunicar a mi teléfono y de esa manera nos ponemos de acuerdo. Así que hoy va a haber tres sorteos. Estamos muy generosos porque ya estamos en vísperas del Día de la Madre. Sobre el podo clínica, también queríamos hablarles. Sí, como no recordarles que el Renacer va a ser presentado el 4 de diciembre del 2022 en el majestuoso Teatro Astral de la Ciudad de Buenos Aires. Optium presenta las grandes novedades para una podología de vanguardia y ultramoderna. Optium acompaña el crecimiento profesional. Para más informes, 1136-79-5226. Y también pueden visitar nuestra página podoclinica.com.ar Bueno, vamos a la tercera parte de todo lo que estuvieron viendo en Expo Estética. ¿Continuamos? Bueno, ese existe, es el anatómico, pero hemos desarrollado uno, el separador doble T. ¿Lo ven? El doble T es doble T, pero tiene de un lado un techo más amplio. El techo más amplio va por arriba de los otros dedos, ayuda a bajar, abajo es normal, y acá toma los dos dedos. Ya sea, por ahora es el doble T del dedo gordo nada más. ¿Lo ven? Es como una taba, mejor, no se gira. ¿Se entiende, no? ¿Lo ven? Él tiene un techo más ancho para tomar los dedos. Entonces vos lo pones, ahí está, y baja. ¿Se entendió, chiquita? Esto funciona de maravilla para esos dedos que están medios, ¿vieron cuando están los dedos medios que quieren cabalgar uno con otro? Ah, sí, vení que te lo separo. Le pones este, le pones este separador, y la mujer feliz. ¿Se entendió? ¿Lo vieron, chicas, de ahí? A ver, si vos tenés un dedo que golpea mal, hace deporte, entonces vos le podés decir, te puedo dar un dedal. El dedal tiene respiración en la punta. Ah, el dedal es porque choca con la zapatilla delante, es inevitable porque corre, salta, hace, qué sé yo, por ejemplo, bailarina, está con la punta. Entonces vos tenés distintas medidas de distintos dedales. Es una forma también de evitar el choque del dedito, ya sea el segundo, el tercer dedo, o el primero, un choque en el calzado. Y a veces es inevitable. Por ejemplo, si vos tenés el pie egipcio, el pie egipcio es el dedo largo, gordo, o sea, más largo. ¿Qué haces con un dedo largo, gordo? Entonces vos decís, bueno, comprate el calzado 43, pero el pie siempre va para adelante. Por lo más que compres el 44, te queda hueco atrás y el pie golpea igual. En ese caso inevitable, podés darle un dedal. Ahora, si ustedes me dicen, dentro de la biomecánica, ¿cuál es la solución? Siempre tiene que andar con el chupete este. Y tenés que tener una solución. Entonces ella le dice, yo tengo la solución. ¿Cuál sería? Si vos tenés un pie que se desplaza hacia adelante, porque tenés el primer dedo que choca por pie egipcio. No podés evitar el pie egipcio. Mamá tenía el dedo gordo más largo. ¿Qué carajo puedo hacer? No sé. Muy simple. Comprase el calzado 42, por ejemplo, o 42 y medio. Y le tenés que colocar un arco al pie, pegado, un arco pegado al zapato, zapatilla. Ese arco lo colocás bien justo para que cuando el pie se clave adentro del arco, no se pueda ir. ¿Entendieron el razonamiento? Si vos colocás un arco bien colocado, donde corresponde, no muy adelante, porque se te va el pie adelante. Lo colocás bien justito atrás, que no moleste, el pie se queda clavado y no se puede ir hacia adelante. Esa es una plantilla. Que no hace falta una plantilla. Le hacés calzado terapia. Y el calzado terapia es, te colocó una cuña en el zapato, un arco. Y los arcos se compran comercialmente, como adelante, si en otros no se venden. Pero hay que tener cuidado que son muy altos. De pronto hay que cortarlos para llevarlos a la medida. Cortarlos me refiero que no sean así tan altos. Lo vas cortando para adecuarlos. Y vos le hiciste a la mujer el calzado terapia en todos los zapatos. Pero también le podés dar un dedal para el dedo gordo, que no es este, para evitar el choque porque hace deporte. Se comprendió que ahí está el podólogo. El podólogo es un verdadero podoterapeuta. El podoterapeuta que hace prevención, orientación, evita los problemas. Si bien nosotros somos cirujanos, ni siquiera quiero serlo. Porque esta parte de la podología alguien la tiene que hacer. Y ahí estoy yo, estamos todos nosotros para educar al paciente a que él se sienta mejor. Porque si tenés una uña encarnada, que tiene que ir al cirujano, y vos se lo podés resolver. Si tiene la uña gruesa y amarilla, que es una uña que tiene un garbanzo, pobre mujer no puede ir a la playa, no puede ir a la pileta. Estás vos resolviendo el problema. Si vos no te vendés un Funtal por día en tu consultorio y tenés un problema cerebral, hay una maraca que no andas bien. Siempre digo lo mismo, mi vieja, tana, tetona, estaba poniéndose macril porque tenía mal olor, porque tenía una infección. Porque tenía una micosis, en este caso una cándida obviamente, una candidiasis, por humedad. Porque cuando la gente esrolliza, la fricción genera humedad. Le coloqué, lavaste con agua y jabón un poquito, te secás bien y te pones el talco. Dos días, en una semana, perfecto. Hasta el día de hoy usa el talco de prevención. Ingles, problemas nosotros los hombres, las mujeres ponen la ingles, transpirás, jugás a la pelota, qué sé yo. Te pones el talquito, no más problema, no más olor, no nada más. O sea, es un talco que absorbe, que desodoriza y es buenísimo, se los aconsejo. No puede haber un talco, no puede haber un paciente que no necesite un talco. Porque aparte de orientar al paciente en lo que necesita, estás educándolo y orientándolo para que él tenga mejor pasar. Porque si vos tenés un niño que tiene 12, 14, todas las hormonas le están brotando por todos los costados, tiene un olor a pata infernal, entras a ese dormitorio y es insoportable. Nene, por favor, ponete este talco con la zapatilla y me empiezo. A los tres días no hay más nada de olor. Se los garantizo. Eso es, fue un talco espectacular. No puede faltar. Te digo más, para lo personal, ¿eh? Para mí personal también. Aparece algo entre dedos, talco. Y después está en aerosol también. En aerosol vos te pones el talco en aerosol. Al principio parece que no deja nada, pero después te queda como, te juro, te podés bañar y todavía te sigue blanco adherido a la piel. Bueno, chicos, gracias por estar. Soy lo mejor. Quiero que sean los mejores entre las mejores y sé que les va a ir bien, seguramente. Y les digo a aquellos que no nos conocen, vayan a Optium, pregunten, hagan cursos online, presencial. Créanme que van a ser exitosas. Por lo menos los que yo conozco son exitosos. Gracias por haber estado, ¿eh? Bueno, chau, 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 chau. Bueno, qué lindo poder compartir con Carlos todo su conocimiento y ver cómo la gente recibió con mucha alegría el aprender cada día más con Carlos. Aquí Florencia Rosas cumpleaños y le agradece a Carlos que para ella que no pudo estar, poder enterarse de lo que sucedió. Bueno, vamos a ir ahora. Carmen, vamos al sorteo, Carmen. Vamos al sorteo, sí. Va a ser un curso de onycocriptosis. Este es el primero, hay dos más después, ¿no? Sí, 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 aquí tenemos otro, sí. Juana Moreda, bien. Ah, muy bien, Juana. Felicitaciones, Juana. Bueno, vamos ahora a un pequeño corte y venimos para los otros dos sorteos y toda la información que vamos a recibir. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Enfis, vamos a cuidarte. En Enfis, venís a encontrarte. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Por AM1220 Ecomedios, estamos compartiendo la vida en cada paso. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Bueno, continuamos ahora con Optium Responde, auspiciado por... Buspack. Buspack. Sea lo que sea, envíalo por Buspack. Cubrimos todo el país. Informes www.buspack.com.ar o búscanos en redes sociales como Buspack. Búscanos en redes sociales como Buspack. Hola, soy de Villa Lugano y quería que Carlos nos cuente qué diferencia hay entre la tiña y la cándida. Muchas gracias. Besitos. Hola, Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, mira, te respondo. El tema es así. La tiña y la cándida, bueno, tienen grandes diferencias. La tiña, fundamentalmente, es la tiña que se denomina corporis, capitis, tiña cruris, o sea, la tiña pedis, la tiña en mocasín, en el pie, por supuesto. Bueno, se caracteriza porque se alimenta, principalmente, se alimenta justamente de células muertas, de queratina. De las faneras cutáneas. Faneras cutáneas, pelo, piel y uñas. Entonces, aprovecha, es un oportunista, aprovecha la posibilidad, por ejemplo, en el caso de una uña. En el caso de una uña, cuando hay un microtraumatismo, hay un despegamiento o micro despegamiento, ahí se instala el bichito y con la humedad normal del pie, comienza a proliferar y alimentarse de esa uña, inclusive de la epidermis del lecho. Y así se alimenta, se va alimentando una y otra vez. Es el famoso dermatofito, también conocido como dermatofitos. Esa es una característica de este bichito. Bueno, la cándida ya es diferente. La cándida se alimenta, digamos, de las mucosas, de mucha humedad. Por eso está dentro del cuerpo, por ejemplo, dentro de la boca, en el tracto digestivo, a nivel intestinal. Ahí se encuentran. Y también, inclusive, en la vagina o en el hombre también. Por eso se denomina en la mujer vulvovaginitis, cuando hay una infección a ese nivel, y en el hombre valanitis. Y esa es la diferencia. Ahora, ¿puede convivir una tiña con un dermatofito? O sea, un dermatofito, perdón, con una cándida, fundamentalmente la albicans. Y más de una vez, sí, de pronto hay mucha humedad, entre pliegues, entre pliegos, me refiero entre los dedos, por ejemplo. Prepondera más la cándida, pero también aparece la tiña y también alguna bacteria, por supuesto. Bueno, en los pacientes diabéticos que toman mucha azúcar, o mejor dicho, tienen glucosa alta, no es que toman mucha azúcar, tienen la glucosa alta, tienen la posibilidad de tener más cándida en todo el cuerpo que otro paciente. Por supuesto, así es la gran diferencia. No puede haber una tiña en la vagina. Esa es la diferencia, por ejemplo. Pero sí, de pronto puede haber una cándida entre pliegues, porque hay mucha humedad. Y bueno, así se va a alimentarlo. Bueno, espero haber sido claro con esta respuesta. Te mando un abrazo. Bueno, ahora vamos a continuar con el segundo sorteo. ¿Anita? Sí, que va a ser un curso online de onicomicosis, dirigido a profesionales. Consta de ocho módulos y nueve horas de video. Recordamos que este y todos los cursos quedan guardados en nuestra nube por seis meses. Para más información, comunicarse al 11 36 79 52 26. Bueno, ahora vamos al sorteo. A ver, ¿quién es el ganador o la ganadora? Claro. Uh, a ver, veamos. Vamos, ella aplaudiendo a quién ha ganado. Qué bárbaro, ¿eh? Esta máquina que da vuelta. Es espectacular. Esto es un invento de Charlie, ¿no? Sí. Qué bárbaro. No sé cómo lo hizo. No sé cómo hizo este hombre. Es un fantástico, es un fantástico. Sonia Lidinsky. Bueno. Bien, Sonia. Muy bien, Sonia. Muy bien, Sonia. Bravo, bravo. Es espectacular. Qué bueno, qué bueno. Ahora, sí, ahora vamos a continuar con el Optium Responde. Optium Responde que está auspiciado por Buspack. Sea lo que sea, envíalo por Buspack. Cubrimos todo el país. Informes www.buspack.com.ar o buscanos en redes sociales como Buspack. Buenas tardes, habla Marta Noemí Troitinho de Rafael Castillo, La Matanza. Quería preguntarte, en uñas compresivas, después de utilizar la fresa K2 y K4, ¿qué producto le podemos recomendar al paciente? Bueno, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, estás preguntando, cuando estás utilizando una fresa o mini fresa, justamente para descomprimir la zona de una uña que comprime, ya sea involuta o barquilla brusca, no importa. La forma patológica de la uña amerita algún trabajo lateral para descomprimir. Hasta ahí estamos bien. Normalmente, no siempre, se forma un tapizado queratóxico, queratínico, en todo el canal o surco. En ese caso, es recomendable, cuando vos veas que de pronto hay mucha queratina, es recomendable un producto desqueratinizante como el RS-15 o el Desbrick. Se lo aplica una o dos veces por día, el paciente te viene a ver a los 15 días y vos colocás un ablandador, por supuesto, y con la gubia, despacito, vas aflojando el tapizado queratóxico. Ahora, esa es una parte del tratamiento, pero lo otro es colocar sí o sí una lengüeta expansora, la fibro-span, vos colocás una fibro-span. Nosotros tenemos ahora en el podo clínica, vamos a presentar mucha variedad de fibra-span para cada caso. Vos colocás una doble fibra-span o simple fibra-span, eso lo vamos a ver en el congreso, y de esa manera vos cambiás la convexidad, la curvatura de la uña, y vas a descomprimir. Una vez que se descomprime la uña, viene la otra etapa, que sería el congelamiento. El congelamiento es colocar un puente, un puente justamente de una pasta fotocurable, y ese puente hace que la uña quede en la posición que la lengüeta modificó. Es interesantísimo el tratamiento a seguir en el caso de las uñas compresivas. Bueno, más información podo clínica, no te olvides. Te mando un besito enorme y saludos a toda la audiencia. Con entusiasmo. Vamos a tener una reflexión sobre el entusiasmo que muchas veces nos falta. Y a veces le echamos la culpa a lo que está pasando en el país y perdemos el entusiasmo. Pero el entusiasmo es algo que tenemos que generar como si fuera una llamita dentro del corazón y tenemos que encenderlo. Recién cuando veía a Carlos que él hablaba del talco, lo que dijo es realmente necesario. No se puede ir un paciente sin llevar un producto. Mínimamente el talco. ¿Por qué? Porque le va a hacer bien y va a tener conducta de prevención. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, el entusiasmo de vender, que nos beneficia porque vamos a tener una ganancia. Y cuando no nos entusiasmamos, no nos damos cuenta de los beneficios que nos puede dar estar entusiasmada. Vamos a mirar la reflexión. Si el trabajo que haces no te satisface, te faltará entusiasmo. Bloqueará tu energía positiva. Es necesario accionar, salir de la rutina y pensar. Y el trabajo es el proveedor que cubre las necesidades materiales, personales o familiares. Es un buen motivo para reconciliarte con la frustración y el diálogo interno negativo. El reconocer los logros obtenidos gracias a tu trabajo, pueden activar tus talentos escondidos y volver a inspirarte. Salir a caminar, tarareando tu melodía favorita. Eso hará que se active tu energía renovándola. Ama lo que haces. Tu mente se clarificará para poder proyectarte. Al accionar, volverá el entusiasmo. Que te guiará para concretar aquello que deseas. Bueno, esa reflexión del entusiasmo es para que realmente vivamos nuestra profesión con entusiasmo. Porque realmente nuestra profesión nos permite tener libertad. Y eso es muy valioso. Por eso tenemos que hacer nuestro trabajo con mucho entusiasmo, ser agradecidos porque nos provee. A veces cuando estamos mal porque no nos alcanza, lo que tenemos que hacer es potenciar el entusiasmo y buscar los recursos. Como el ejemplo del talco. Vamos ahora con mucho entusiasmo a saludar a toda esta audiencia que nos sigue. Sonia Lindiske dice, estoy re feliz. Gracias, Sonia, por decirlo. Porque es maravilloso que alguien diga, estoy feliz. Tenemos que estar felices por estar vivos. Pero ya simplemente con eso nos alcanza. Cabrera Lili, gracias por las palabras. Julia Landrien, estoy participando. Delia Zapata, felicitaciones. Soñar. Elba López, felicitades. Miriam, Mauricio, hola equipo. Aquí participando. Bueno, muchas gracias a los que participan. Y no se olviden que ahora viene el otro sorteo que es la consulta con Los Ángeles. ¿Dónde tienen que llamar? Bueno, comunicándose al 11, es el teléfono de Carmen Serra. 11 54 64 06 39. Bueno, Anita, ahora contanos qué nos preparaste para hoy. Bueno, hoy vamos a compartir un cuento. Un cuento que es un mensaje muy sencillo, pero que se ve en la vida cotidiana. En estas cosas que vivimos, que nos pasan. Y a veces decimos, Carmen, pero mirá, si yo hubiera, ¿por qué no lo hice? Y quedamos ahí. Y nos queda un sinsabor generalmente cuando no hemos hecho algo que deseábamos y que al final de cuentas se concretó. De esto habla este cuento que vamos a compartir ahora, que es un sencillo, como les digo, pero muy ameno y para escuchar. El campesino y la roca. La historia cuenta que un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino y luego se escondió para ver si alguien la quitaba. Algunos de los comerciantes y cortesanos más admirados del reino pasaron por allí y simplemente rodearon la roca sin intentar moverla. Muchos culparon al rey de no mantener los caminos despejados, pero ninguno intervino y procuró moverla. Cierto día pasó por allí un campesino con su carreta cargada de verduras. Al aproximarse y ver la roca, bajó la carga que traía y con su carro y los caballos trató de moverla hacia un lado del camino. Después de mucho trabajo logró moverla y despejar el camino. Mientras recogía su carga de vegetales, notó que en el lugar donde estaba la roca había una bolsa que contenía una gran cantidad de monedas de oro y una nota del rey que decía Las monedas de oro son para la persona que logre mover la piedra del camino. El obstáculo, que para muchos era un impedimento para seguir adelante, para el campesino solo fue una oportunidad de demostrar que nada puede entorpecer el camino de nuestra vida. Con sabiduría y coraje hizo lo que otros jamás hubieran hecho. Bueno, fíjense lo que Anita nos regaló, realmente hermoso. Habla de cómo la falta de entusiasmo puede ser una piedra, la piedra que nos limita. El no reconocer nuestro trabajo, el no valorarlo, el no querer potenciarlo, es una piedra. Hagamos una auto-evaluación nosotros. ¿Cuántas piedras a veces levantamos el pie y no la corremos? ¿Por qué? Porque no tenemos el coraje del cambio. Necesitamos un cambio en la vida para dar el primer paso, la vida en cada paso. Entonces, si hacemos un cambio, todo cambia. Ya lo vimos en el otro programa que hablé de la necesidad del cambio, pero también la necesidad del entusiasmo. Y recuerden, si no tienen entusiasmo, la piedra va a quedar ahí y no se va a poder avanzar. Realmente pasa eso. Ahora ya nos queda muy poquito, nos quedan cinco. Y el domingo es el Día de las Madres. Es un día que para muchos les da alegría y a algunos una pequeña tristeza, pero uno tiene que valorar el tener a la mamá y disfrutarla. Y si no la tenemos, tenemos que recordar ese amor que tuvimos y que es eterno. Yo les preparé una pequeña reflexión como un regalito para que lo lean y que no sufran por la ausencia. Que miren las mariposas, que son las presencias de los seres que están en la ausencia. Y van a ver que cuando menos piensen van a estar rodeados de mariposas. Y a mí me da mucha alegría cuando veo las mariposas porque sé que es el amor de la ausencia. Entonces presten atención que van a tener mariposas cerca cuando tengan nostalgias. A estar felices el Día de la Madre, disfrutando los que la tienen y los que no la tenemos, disfrutando de nuestros hijos y participar. Y hay madres del corazón. Y hay madres gatunas y hay madres perrunas porque muchas mamás son mamás de... Y tienen sus gatitos y tienen sus perritos y tienen sus pajaritos. O sea, la mamá es un sentimiento que nacemos todas las mujeres. La tenemos en el corazón. Y todos nacimos de una mamá. Más allá de cualquier diferencia que hayamos podido tener, tenemos que entender las incapacidades a veces de las personas y no reprochar nada porque nos dio la vida. Entonces, feliz Día de la Madre para todas. Disfruten, que es un día maravilloso para disfrutar. Y ahora sí va el sorteo de la consulta del ángel. Perfecto. A ver, ¿quién es la beneficiada? A ver, ¿quién se gana la consulta de ángeles? Claro, qué lindo poder decirles a todas las madres, feliz Día, mamá. Sí. No dice mamá y es tan majestuoso. Esa palabra, ¿no? Esa denominación, mamá. Los que la tienen, a disfrutar. Bueno, vamos a ver quién va a estar conectado, con los ángeles. Emilia Pérez. Emilia Pérez. Muy bien. Muy bien, Emilia. Felicitaciones, Emilia. Bueno, Emilia, espero tu llamado, nos ponemos de acuerdo y hacemos la consulta. Ahora ya nos quedan dos minutitos, nos vamos a ir despidiendo, dejándoles esas palabras que yo preparé para que hagan la reflexión y ya no vuelvan a estar tristes por las ausencias. Gracias por ver el video. Gracias. Y ya está. Bueno, feliz día del domingo. En realidad la madre disfruta todos los días, pero el domingo disfruten de ese día junto a sus seres queridos. Y desde aquí, desde Optium, un beso a todas las mamás de Optium, que la pasen muy linda. Y también a la mamá de Carlos, que gracias a Dios, Carlos, puede disfrutar de su mami. Así que a disfrutar ese día y nos vemos, si Dios quiere, el jueves próximo para seguir disfrutando, seguir aprendiendo y compartiendo la vida en cada paso. Los esperamos. Gracias. Gracias. La vida en cada paso. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Los esperamos el próximo jueves a las 14. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Una temperatura de casi 25 grados en la República Argentina. Nos vamos a las noticias de la agencia oficial TELAM, la agencia de noticias del Estado Nacional y la actividad presidencial. También, además de un paro. Atención, miércoles y jueves, 48 horas, dispuesto por la UTA, se cumple en gran parte de las provincias. La Unión de Trambiarios Automotor, que lidera Roberto Fernández, informó que la medida se toma ante el fracaso de las negociaciones salariales con la Federación Empresaria del Interior del País, la FATAP. Algunos distritos no se pliegan. Vamos a ampliar. Equipo económico. Más se arranca su agenda en Washington con un encuentro con el staff del Fondo Monetario Internacional. Seguimos con más información. Alberto Fernández le tomará juramento a las nuevas ministras el día de mañana al mediodía. Victoria Tolosa Paz, Raquel Kelly, Kirchner de Olmos. Y también a Yelén Mazina asumirán en reemplazo de Zabaleta, Moroni y Elizabeth Gómez Alporta. Luciana Giordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com ¿Pensás en tu salud y la de tu familia? Pensa en MGN Salud. MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas, con centros y laboratorios de primer nivel. Envía un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asesorate con un ejecutivo. Ahora, en MGN Salud, podés aprovechar tus aportes. Envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 11 40 46 27 27. Recordá, MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar. 0800 222 725 83 RENEMP, número 11 79 24. En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos. Y nadie se quiere perder el nuevo primer día. 100 nuevos primeros días. 100 nuevos edificios educativos. La educación como prioridad, con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram. Arroba ecomedios.